Quiero que se pongan a bailar esta noche Son cosas de amor, no debes sufrir así No debes llorar Vámonos a bailar ahora un tema nuevecito Nuevecito pa' sonido Némesis Mi alcalo, un panico bonita Esta niña hermosa que nos ha mostrado Son cosas de amor, no debes sufrir Los nuevos, nuevos, nuevos No debes llorar Pa' los cármenes de Tonuka ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? La única es Una cumbia con sonidito El internacional Cibernéticos 4-5 Bungana Pillo Botezú de Rami Simón Donamigo De Manu y Calvo a la Pequeña Lina De su papi producción es el sabrosito Banamazo Pasará ¿Dónde baila el solecito? La soltera del veinticuano Mi compadre Martín Salón de la Alegría Toda la seguridad Recordando a su jefe, el comandante Hasta el cielo Panamáso Eres bandera Igual que nunca Nunca dejes de brillar Pero no llores Sonido plomar Puigues Puigues Sonido migrante latino Mi amor no debe sufrir La chica disco Su amor, 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 Freddy Su esposa La chivis Vivian Cosas de amor Chica carneo La neira Una doce Angelito Cruz El pot de San Donomachia habla La hermosa Marillones Su amor en el clave Mr. Rubato Mr. Rubato Mr. Rubato El maillazo me saluda Que tenía que pasar Mi haigado Tiempo todo sana La banda perrona Y es casano no más Niños quites Cosas de amor Cosas de amor Van las infiales Las ganas cinco Hermosas Puxi Tu amor en el monkey Hijo de cara pintero Marcotes Hijo de los diez seis La banda de la zona es un chiquilín Chicos con nombres No son los sedí Hermana espera Cosas de amor No debe sufrir Artesanía el pane Chiu Waule La banda del daño Junior Mesilvania La cabra y su amor Y a mil Coquitos Tu corazón Manas sin nombre Son los que Matamata Fidel Ruga Mangletas Rangeloso San Branciso San Juanes Chica Rodelas Cosas de amor Solidario en el bosque El sonido vocal El gordito del sabor El chico y su amor Jessica Coquitos en el domingo Son cosas de amor Yolix y su amor Popo Luis Paquito Hermanos Cruz El pago a tomar El güero que peluso sin su raspe El señal es Bendita esquina del honor Babli Chucky El rano Allá en el cielo tiernos Chapultepe El güero es el gamacho Te quiero beber de Danos nomás chau Cosas de amor Perros sin planas Guatemala Chebeco Lita de Reyes Dito Oscar Santa Catarina Pero no llore Chamaco Bandazo Peluchas de guerra Baby Mini Baker Este es el rubato Teo Chicos van a Pachichurro La nenita van a Semera Hermana Semera Mario D Chiquini Chicos Forever Chicos 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 Chicosita Verde Cruzito Grisel Cibernético Vandesa Verdad Son cosas de amor Son cosas de amor Con los terroristas